La diputada de Morena, Maribel Aguilera Cháires, presentó una iniciativa de reforma para que los padres que se nieguen a pagar pensión alimenticia vayan a prisión por abandono. En la entrevista para Milenio indicó que es una forma de violencia hacia las mujeres y también hacia los menores de edad, hacia sus hijos, cuando los progenitores, los papás, abandonan su responsabilidad de proveerlos. ¿Qué es el Estado? ¿Qué puede ir a la cárcel? Es un verdadero problema para el país. Muchas mujeres, muchas madres de familia se desisten ya en continuar con la demanda. Son procesos muy tardados, muy costosos. Muchas de ellas no tienen recursos económicos para pagar un abogado. Y bueno, pues hacen hasta lo imposible por sacar adelante a sus hijos. Gracias. 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 Gracias.